Estamos vendiendo aquí en el centro de Los Ángeles Si ustedes saben, este lugar, ¿cómo se llama este lugar? La 8 y Burlington La 8 en el Burlington Aquí hay este, a ver acércame, acércame la cámara Aquí hay este, aquí hay atol de chocolate Este atol está muy rico, muy riquísimo El que vive aquí cerca se lo pierde Este sí debe de ser bueno, 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 bueno El que vive aquí cerca se lo pierde este atol Este es lo que tenemos aquí Muy bueno, 5 chogas, diferentes lugares Diferentes cheleras, hay diferentes sabores de los atoles Muchas gracias, estamos en el centro de Los Ángeles Si ustedes quieren venir aquí, estamos aquí en esta área Muchas gracias, gracias, gracias Gracias, gracias